Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa. Soy docente en la Universidad de Harvard and Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de expertos de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Hola, soy Cynthia Borja. Soy ex decana y actual profesora de la Escuela de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. También soy parte del equipo docente de la clase Neurociencia del Aprendizaje en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Además, soy cofundadora de Conexiones, plataforma de ciencias del aprendizaje. He trabajado en diferentes niveles educativos por más de 10 años, particularmente en el nivel universitario, tanto en pregrado como posgrado, en clases de psicología, neurociencia y educación. También tuve la oportunidad de ser cofundadora de Fundación Maika, una organización dedicada a ayudar a personas con autismo en el Ecuador. Mi formación académica es de neurociencia y psicología y mi trabajo actual se centra en aplicar principios de la psicología y la neurociencia a situaciones cotidianas para apoyar a las personas a llegar a su máximo potencial, particularmente cuando viene la educación. Mucha información que encontramos sobre cómo aprendemos, cómo enseñar y cómo funciona nuestro cerebro, está basada en estudios antiguos, en investigaciones de dudosa procedencia y o no tiene sustento científico. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y de las ciencias del aprendizaje, se tiene más información que es útil para mejorar nuestra práctica docente, pero este conocimiento se debe transmitir a los educadores. Por tal motivo, durante este curso se identificará con evidencia científica algunos neuromitos y recomendaciones que ayuden a mejorar la calidad de la docencia. El curso está compuesto por seis módulos. Cada módulo tiene una clase sincrónica de hora y media y, además, trabajo sincrónico que deberás realizar en el aula virtual de manera independiente. Esta clase maneja la metodología de aula invertida, por lo que, antes de tu primera clase con nosotros, esperamos que hayas logrado completar las actividades pre-clase que aparecen en el módulo 1. Bienvenido al curso. Estamos muy emocionados de trabajar contigo durante las próximas semanas.